La flor perico, flor loro, parroch florwer, o como quieran decirle, es una de las especies botánicas más extrañas que existen. Su nombre científico es Impatiencitasina. Se encuentra en pocas regiones de Asia, incluyendo el norte de Telandia y estados cercanos de la India. En telandés es llamada Dorgnocaeu, que significa flor pájaro perico. Gracias por ver el video y por tu like.